Hola, soy Lile de Recetas Simples y hoy voy a hacer un shampoo sólido de alga espirulina y té verde y otro de jarilla. Ustedes me estaban pidiendo algo para problemas de alopecia. Bueno, lo primero que tienen que hacer es una consulta con un médico, consejo, número uno. Después, bueno, háganse este shampoo que es bárbaro, les va a ayudar un montón, les va a dar brillo, fuerza. Bueno, yo abajo, como siempre les voy a dejar los ingredientes de todo y las propiedades de cada uno de los productos que estoy usando. Más que nada de la alga espirulina y del té verde y la jarilla por otro lado, por el otro shampoo. No dejen de hacerlo porque realmente es muy bueno, les va a ayudar mucho, pero ya les digo, hagan una consulta. Así que bueno, vamos a ver los ingredientes. Ah, no me olvido, eh. La segunda parte de los productos que tenemos que comprar, lo voy a hacer en el otro porque este video se me hacía muy largo. Entonces, el próximo video sí les voy a hacer la segunda parte de la compra y una pasta dental. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer el shampoo sólido de alga espirulina y té verde. Bueno, tengo acá 50 gramos de S6. Le voy a agregar. Esto es opcional. Son 5 gramos de BTMS. Fíjense para qué tipo de cabello lo van a hacer y pónganselo o no. Bueno, yo se lo estoy haciendo a una amiga que ya se lo hice, lo probó y le encantó y como no usa acondicionador, decidí ponerle 5 gramos nada más de BTMS para que le suavice un poco el pelo. Pero, bueno, si lo hacen para cabello seco, a lo mejor que ya usan acondicionador, no vale la pena ponerle BTMS. Y el que no quiere usar BTMS por todas las controversias que hay, no le pone. Bueno, a esto le voy a agregar. Estos son 10 gramos de infusión de té verde. Té verde es este. Lo pueden comprar en saquitos también. Hice una infusión. Lo dejé enfriar. Si no quieren usar la infusión, usan agua destilada directamente. Yo hice la infusión con agua destilada. Bueno, y esto lo voy a llevar a baño María. Y una vez que esté disuelto, lo que le voy a agregar son aceites. Le voy a poner 5 gramos de aceite de ricino, 5 gramos de oleato de romero, que miren el color que tomó este oleato. Lo tengo desde el 20 del 7. Tomó un color bárbaro, o sea, ricino. 5, 5 del oleato de romero, que bueno, si no tienen le pueden poner cualquier aceite. El aceite que quieran, aceite de girasol, aceite de oliva. No hace falta comprar ningún aceite. Le voy a agregar 5 gramos de aceite de coco. Y 5 gramos de manteca de karité. Esto le pueden poner o 10 de karité, o 10 de coco, o 5 y 5 como lo puse yo. Yo lo estoy haciendo así, la verdad, bárbaro. Bueno, entonces disuelvo esto. Después le voy a agregar los aceites, que ahora los voy a poner a disolver también. Porque la verdad es tan poquito que lo voy a poner así en una sartencita con un poquito de agua. El coco hace tanto calor acá que ya, miren, está casi líquido. Y le voy a agregar el ricino. Es todo 5, 5, 5 y 5. Yo le puse 20 en total. Le pueden poner hasta 25 si es para cabellos secos. Bueno, y una vez disuelvo esto, disuelvo esto, después lo voy a unir, ya lo traigo cuando está disuelto. Y le voy a agregar 5 gramos de té verde, 5 gramos de alga espirulina y 5 gramos de caolín. Así que lo voy a terminar con aceite esencial de romero, que bueno, eso es opcional. Así que voy a disolver el SSI y vuelvo y terminamos de armar el shampoo. Bueno, acá disolví el SSI. Le agregué los aceites. Yo prefiero siempre los aceites diluirlos primero, aparte, y después se los agrego todos diluidos para asegurarme que quede todo bien disuelto. Bueno, tengo, se acuerdan que habíamos puesto el SSI con el BTMS, los 10 gramos de oleato. Le agregué los aceites cuando los tenía todos disueltos, lo que más se tenía que disolver era la manteca de carité. Lo dejé enfriar un poco, porque como le voy a tener que poner el aceite esencial, prefiero que esté bastante más frío. Bueno, ahora le voy a agregar los secos. 5 gramos de caolín. Ustedes si quieren hacerlo para cabellos mixtos, busquen los videos que yo tengo, que le hablo de las arcillas. Le pueden poner arcilla roja para cabellos mixtos o arcilla verde, la de ventuanita para cabellos grasos. Este, yo les digo que es como para, todo tipo de cabello sirve. Yo pensé en hacer este shampoo, porque como me estaban, varias de ustedes que me escribieron, me estaban pidiendo algo para problema de alopecia. Yo, como les dije al principio, lo primero que hay que hacer es consultar con un especialista, un dermatólogo, algún médico que les pueda aconsejar qué es lo que pueden hacer. Esto les va a ayudar, el alga espirulina es muy buena. Yo abajo les voy a dejar todas las propiedades, pero tiene vitamina B, varios minerales. Le va a fortalecer el pelo, les va a dar brillo, promueve el crecimiento, fortalece, les va a dar grosor al pelo, volumen. O sea que los va a ayudar un montón. Pero, no es lo mismo, lo único, digamos, que tienen que hacer. Yo les diría que empiecen por hacer una consulta. Esto sí, cambiar el producto que están usando por este, los va a ayudar. La espirulina tiene un montón de propiedades. Lo mismo que el té verde. Promueve la circulación del cuero cabelludo, eso les va a ayudar a dar brillo, a que les crezca el pelo. Bueno, ya una vez que tienen así una masilla, ya estamos para moldar. Yo voy a usar este molde que es el que siempre uso para mis shampoos. Les agregué recién el aceite esencial de romero. Yo le puse de romero porque, la verdad, la espirulina, el té verde y el romero, excelente. Piensen que le puse también el oleato de romero. Esto, lo ponen así, como pueden, hasta que lo puedan tocar. Miren, ya está casi frío, así que ya lo puedo ir tocando. Y lo van moldeando con las manos en el molde. Pueden usar un moldecito de esos descartables de plástico. Uno de yogur, de esos chiquitos. El molde pueden usar cualquiera. Fíjense en mis videos, en los primeros, yo subí de shampoo sólido, que lo hice también con unos moldecitos descartables. Yo abajo les voy a dejar todas las propiedades de lo que usé, como hago siempre, y la receta. Miren. Ahora vamos a poner un poquito en la heladera, que endurezca. Después la vamos a pesar, porque muchas veces me preguntan cuánto es lo que pesa la pastilla. Y esto, si les queda desprolijo, lo dejan enfriar un poquito y se mojan los dedos, o con un poquito de agua, o con algún aceite. Y lo van emprolijando. A mí me quedó bastante bien. No me voy a preocupar mucho. Queda bien así. Ya cuando lo desmolde van a ver que tomó la formita. Yo abajo le había puesto un poquito de té verde al molde, como para que le queden unas hierbas de adorno nomás, como para darle otra presentación al shampoo. Bueno, lo llevo a la heladera o lo dejo así. Yo lo voy a poner en la heladera para hacerlo más rápido, así les puedo mostrar cómo quedó. El SSI, yo usé este, que estoy probando, que hasta ahora es bastante bien. Es en polvo. Yo siempre compro los granulitos y los muelo. Les voy a dejar un par de videos de otros shampoos abajo para que los vean. Yo los pongo el SSI, los granulitos, en un ciplo, una bolsita ciplo. Y con un palo de amasar, lo muelo bien. Pónganse barbijo, porque a veces el polvo irrita, no les va a hacer mal, pero les va a irritar la garganta. Lo llevo a enfriar y vemos cómo quedó. Bueno, y como estamos hablando de caída del pelo, alopecia y crecimiento capilar, bueno, esto es Jarisaf. Jarisaf es una planta que crece en la zona montañosa del oeste, en Mendoza, y bueno, en zona de montaña, acá en Argentina. Los científicos del CONICET, haciendo un estudio de otra cosa, buscando una solución para otra cosa, hablando con lugareños y con gente de pueblos originarios de la zona, le comentaron de la maravilla que hacía la Jarisaf para la caída del pelo. Revierte la caldicia. Así que, bueno. Como acá en Argentina se consigue Jarisaf, no sé si en otras partes del mundo la consiguen, voy a aprovechar para hacer el mismo shampoo que hicimos, pero con Jarisaf. Hice, que ya se lo puse. Tengo, avancé en la preparación porque es muy similar a la otra, las cantidades son prácticamente las mismas. Yo les voy a dejar abajo todas las propiedades y las cantidades. Hice un té de Jarisaf, lo puse un poquito en agua tibia, en agua destilada en realidad, y bueno, se lo agregué al SSI, como hicimos con el otro, y le puse aceite, le puse ricino, el oleato de Jarisaf, que abajo les voy a dejar las cantidades, y no quiero equivocarme, igual abajo les dejo bien las cantidades, los 5 gramos de coco, los 5 gramos de karité, 5 de ricino y los 5 del oleato de Jarisaf. Y acá lo tengo disuelto, le puse los 5 gramos de BTMS, y voy a ponerles de polvos, los 15 gramos que generalmente le pongo de polvos, que le pusimos en el otro, yo puse 7 gramos de Jarisaf que la molí, y 8 gramos para completar los 15 gramos de Kaolin. Así que lo voy a mezclar, busquen información en internet que hay mucho, y busquen el, pongan Jarisaf, Conicet, y leanlo el artículo que está muy bueno, y bueno, así van a ver las propiedades que tiene, el Conicet hace un, junto con un laboratorio inglés, hacen un shampoo y un acondicionador de Jarisaf que lo venden en Inglaterra, que es carísimo. Así que bueno, nosotros vamos a hacer nuestro producto, nuestro shampoo de Jarisaf contra la calvicie. Este, la verdad, no lo probé, es la segunda vez que lo hago, ya lo están probando, lo están usando, pero hay que esperar un tiempo para ver los resultados. Ya les voy a contar las conclusiones. Bueno, esto es lo mismo. No le puse aceite esencial, si ustedes le quieren poner, pueden ponerle ortiga, o pueden ponerle romero. Yo a este no le puse. Quiero probar a ver, en realidad lo estoy haciendo solo con Jarisaf, ya el otro día hice el mismo, y lo hice sin ningún aceite esencial, para ver si realmente la persona que lo está usando, no quiero que lo use dos o tres meses, para ver si le revierte realmente la calvicie, si sirve. Y ahí vamos a ver las conclusiones. Después, más adelante, les voy a contar. Pero la verdad no quería dejar de hacerselos, de mostrárselos, de que conozcan la jarilla, que es algo que tal vez muchos no conocen. Bueno, busquen información en Internet, que la verdad que hay. Bueno, lo llevo a la heladera, y probamos, y les muestro cómo quedaron los dos, los dos shampoos. Y probamos a usarlo un poquito, ahí tengo un poquito separado, un cuadradito, como para probar la espuma que hace. Bueno, acá están nuestros shampoos. Miren, este es el de espirulina, este verde, y este, bueno, le falta un poquito de frío, pero acá lo tenemos, es el de jarilla. Bueno, voy a probar. Vamos a probar. Acá me quedaron unos pedacitos chiquitos. Quería que vieran la espuma que hace. Miren. Están bárbaros. Este es el de espirulina, y este es el de jarilla. Miren. La verdad que están bárbaros. Bueno, pero quería mostrarles, ya que me había quedado un poquito, cuando limpie la jarra, se los quería mostrar. Bueno, el de espirulina, ya he probado. El de jarilla, ya les digo. Dentro de unos meses, una vez que lo termine de probar, la persona está probando esta, se lo voy a dar también a otra persona, para que lo pruebe. Estamos en fase 3, ahora que estamos con la fase. Probándolo, a ver cómo resulta. En dos o tres meses, les voy a contar el resultado. Pero no dejen de hacerlo. Este seguro que es buenísimo. Este es bárbaro. No saben el brillo que dejan el pelo. Así que bueno, hacerlo. Bueno, espero que lo hagan, porque está muy bueno. Cualquiera de los dos. Si consiguen la jarilla, es fabulosa. Yo estoy haciendo varias pruebas para hacer varias cosas con jarilla. Así que bueno, la vamos a usar bastante. Si tienen posibilidad de comprar, es algo económico, así que se puede comprar. Bueno, si no te suscribiste todavía a mi canal, hacelo, apretá la campanita, así no te perdés ninguno de los videos que subo. Mirá que subo en la semana siempre recetas de cocina y los fines de semana los de cosmética. Así que no se pierdan ninguno de los videos, compartan en redes sociales, miren las dos cosas, aprendan a cocinar y aprendan a hacer cosmética. Así que bueno, los veo en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.